¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar acerca de 8 cosas poco conocidas y curiosidades, sobre Reaper. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si ya venís siguiendo mis videos hace rato... Tal vez algunas de estas cosas las conozcas, pero casi que te aseguro que alguna te va a sorprender. En especial, la última. Empecemos hablando un poco acerca de los inicios de Reaper. La primera versión de Reaper se lanzó el 23 de Diciembre de 2005. Esta versión es la 0.4. Y si te parece que no se veía muy linda esa interfaz, mirá como se veía en uno de los primeros prototipos. Increíble esa interfaz, ¿no? Luego, en la versión 1 pasó a verse así. En la versión 2, así. En la 3, así. En la 4, así. En la 5, así. Y en la 6, que es la versión actual, se ve así. La forma en que la interfaz de Reaper se ve, igualmente puede cambiar bastante. Ya que Reaper, desde sus inicios, soporta skins o temas. Enteralo! Por ejemplo, la interfaz se puede parecer a Pro Tools o FL Studio. O también puede tener un diseño similar a una consola analógica. Ahhhh! Que dato tan curioso, la verdad, no lo sabía. En la sección de Recursos, en la página de Reaper, hay más o menos, unos 1400 temas, para descargar y probar gratis. Un montón. Hace un tiempo, hice un video acerca de los mejores temas de Reaper, en mi opinión, que se los dejo por acá arriba, por si les interesa. ¡Qué agradable sujeto! Reaper es desarrollado por la empresa Cocos, que actualmente, solo tiene dos programadores en su equipo estable. Estos dos programadores son, Justin Frankel y John Schwartz. Justin, fundó la empresa Cocos, en el año 2004, luego de dejar la empresa Nullsoft, que él fundó en el año 1997. Que tal vez, conozcas por su tan conocido reproductor multimedia Winamp. Además, también podés conocer otros de sus trabajos, como Nutella y Shortcast. Además de estos dos programadores, por Cocos, también pasaron, Christophe Thibaut y Jean-François Bédége. Christophe Thibaut y Jean-François Bédége. Christophe era un viejo compañero de Justin en Nullsoft, y fue el fundador de Cailera y Camaleón. En 2014, dejó el equipo de Cocos, para trabajar en Blizzard Entertainment. Reaper avanzó un montón en su desarrollo desde su comienzo. En la versión 1.0, venía con unos 58 efectos para usar, entre plugins VST y efectos JS. Actualmente, en su versión 6.33, cuenta con unos 246 efectos para usar al instalar, entre plugins VST y efectos JS. Además de los efectos JS que trae Reaper por defecto, por Internet, también se pueden encontrar un montón de efectos JS gratuitos. Ya que cualquiera puede escribir un efecto JS. Que trucazo ¿no? Los efectos JS, usan un lenguaje de programación que se llama EEL2, que fue desarrollado por el mismo equipo de Cocos. EEL2, tiene una sintaxis similar al lenguaje de programación C, y permite que cualquier usuario escriba un efecto, para que Reaper lo compile y ejecute en la marcha. Oye, oye, despacio cerebrito. Como mencioné recién, por Internet se pueden encontrar un montón de estos efectos. Por ejemplo, en el foro de Cocos, se puede encontrar el RE-EQ, que no hay que confundirlo con el RE-A-EQ. El RE-EQ es un ecualizador, que tiene una interfaz, que me parece que está muy bien diseñada, y que funciona muy bien. Además, también puedo mencionar los efectos desarrollados por Gerant, que tiene Synthes, Delays y varios otros efectos. También, los de Chokehold, que tiene varios efectos distintos. Por ejemplo, un efecto de teléfono, entre varios otros. Y también, los de Tail, que tiene varios Synthes y otros efectos. Por ejemplo, un generador de ruido muy completo. Si venís de otra estación de EDE Digital, tal vez algunas cosas en Reaper, te parezcan un poco extrañas. Esto se va a poner feo. Algo que me parece que suele confundir al principio, es que en Reaper, las pistas son multifacéticas. Con esto quiero decir, que una pista puede ser, por ejemplo, una pista de audio, o una pista MIDI, al mismo tiempo. También, en una pista, podemos tener varios tipos de ítems, al mismo tiempo. Podemos tener un ítem de audio mono, un ítem de audio estéreo, un ítem MIDI, e incluso un ítem con video. Además, cualquier pista puede ser una carpeta, o incluso un bus, o pista auxiliar. A diferencia de otras estaciones de audio digital, en donde todo esto está más diferenciado. Y un dato extra, en cualquier ítem, en una pista, podemos tener efectos y automatizaciones específicas, para este o estos ítems. Antes de seguir con el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si me querés ayudar con mi meta de llegar a los 100.000 suscriptores algún día, dale al botón de Suscribirse. Y si ya estás suscripto, y querés ayudar a que este canal sobreviva en el tiempo, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden ver los videos antes que el público en general. Además de poder editar audio, en Reaper también se puede editar video, ya que puede usar el motor del VLC, o las librerías de la FFMPEG, para importar y editar videos. Además, Reaper cuenta con un efecto llamado Video Processor, con el que se pueden hacer diferentes efectos o procesos en los videos. El Video Processor usa el lenguaje de programación EEL2, que mencioné anteriormente, y cualquier usuario puede crear sus propios efectos. En el foro de Cocos, en la sección de Reaper para la edición de video, se pueden encontrar muchos efectos que son programados y compartidos por usuarios de Reaper. En estos últimos dos años, en donde nos quedamos un montón en casa, se hizo más popular un plugin de Reaper llamado Rea Ninjam. Ninjam, originalmente era un software separado, y su primera versión se lanzó unos meses antes que Reaper, el 9 de Julio de 2005. Por si nunca escuchaste hablar acerca del Ninjam, es un software que se puede usar para llamear o tocar remotamente con otras personas. La idea es que vos con Reaper, o con otro cliente del Ninjam, por ejemplo el Hamtaba 2, te conectes a un servidor del Ninjam, en donde otras personas se pueden conectar y tocar juntos. Y además de poder tocar juntos para llamear, Ninjam también incluye un modo menos conocido, que se llama Session Mode. El Session Mode es un modo de sesión, con el que podés grabar remotamente en tu proyecto, a otras personas que se conecten al mismo servidor del Ninjam. A Reaper se lo comparte muchas veces en las redes, como una estación de audio digital gratis, pero la verdad es que Reaper no es gratis. Reaper es un software pago, que cuesta 60 dólares la licencia con descuento, y 225 dólares la licencia comercial. La licencia con descuento es para individuos o comercios, que ganen menos de 20.000 dólares anuales, que es un montón, así que probablemente te sirva la licencia con descuento. Entonces, ¿Por qué usualmente se dice que Reaper es gratis? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Esto es porque la versión de evaluación dice que dura 60 días, pero en verdad no expira nunca. Igualmente, esto no quiere decir que sea un software gratuito. ¿Por qué lo dice tan brusco? Y un dato curioso, en las primeras versiones, el período de evaluación decía que era 30 días, aunque igualmente no expiraba nunca. Si van a la ventana acerca de Reaper, van a poder ver que al final dice, Can you find the hidden part? Esto es una característica conocida como un Easter Egg, que esconde una sorpresa. Si no querés que te spoilee esta sorpresa, saltea esta parte. Lo que tienen que hacer, es mantener la tecla Shift, y hacer doble click. Y entonces van a aparecer dos juegos ocultos en la ventana. Así que, la próxima vez que tengas ganas de relajar un poco, mientras estás grabando o mezclando, podés ir a jugar cualquiera de estos dos juegos, sin salir de Reaper. Bueno, ¿Qué les parecieron estas cosas poco conocidas y curiosidades? Dejame en los comentarios, cuál te sorprendió más, y si conoces alguna más, también es bienvenido. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.